Que jodido que es ese ser viejo, que se le estrella el rock, no se ve una mierda la letra, gente del Faro, último tema de la noche, casi, casi, vamos a cantar algo de Carlos Gardel, de la espera, veni, 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 llori, frugia de lujón, camisitas adoradas, que viene el amor, da envidia a las atrechas, yo no sé vivir sin ellas, veni, 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 llori, de labios en flor, es como el cristal de frisa roca de lujón, es como el cantar de un balantial, que me alevía del dulce hechizo de pedir, su mirada azul, contó como el mar, de ansiosas criaturas perjumadas, quiero el beso de tu boquita pintada, frágil de muñeca del orgullo del placer, ríguen su alegría, como una cabel, un bello traslédio de ahí, un má, un barco, tiene un baño, humaba, 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 понимada, perm Teil country, un amor, humaba, 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 todo parte un gorro que emborracha, eso eso haber pedido, sumé el agente, plaga, quiero para ti, si el amor que me ofrecía, solo duro me reí, Venti, 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 judi, de labios en flor Carlos, con chetas, brigadas, perretas Y hombres engajados en Fiorucci Hoy con dame, chico, y no te metas ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? ¿Cómo dice? La rubia, carada, pronunciada, aburrida Me dice, ¿por qué te pegaste? Yo, por el asco que da tu sociedad Por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Y de mi señor Santiago, las perfumadas Quiero el beso de sus bonitas pintadas Y de pulida, del olvido y del placer Reina en su alegrina, como un catarroel Una noche en Nueva York, sí ¡Vaya, carada, saluda, saluda! ¡Vaya, carada, saluda, saluda! ¡Vaya, carada, 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 saluda! Ahora sí.